¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. Yo en deshacerme, yo en deshacerme. A los árboles altos los mueve el viento, a los árboles altos los mueve el viento, y a los enamorados el pensamiento. A los árboles altos los mueve el viento, Los mueve el viento, los mueve el viento, y a los enamorados el pensamiento, El pensamiento, el pensamiento. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. ¿En qué nos parecemos tú y yo a la nieve? Tú y yo a la nieve, tú en lo blanca y galana, Tú en lo blanca y galana, yo en deshacerme. Yo en deshacerme, yo en deshacerme. A los árboles altos los mueve el viento, A los árboles altos los mueve el viento, Y a los enamorados el pensamiento. El pensamiento, el pensamiento, El pensamiento, el pensamiento. A los árboles altos los mueve el viento, Los mueve el viento, los mueve el viento, Y a los enamorados el pensamiento, El pensamiento, el pensamiento. El pensamiento, el pensamiento. El pensamiento, el pensamiento. El pensamiento, el pensamiento. El pensamiento. El pensamiento, el pensamiento. El pensamiento, el pensamiento. El pensamiento.